El Banco de la Provincia de Buenos Aires anunció que esta semana y la próxima tendrán lugar los Supermiércoles de Descuentos, promoción a través de la cual la entidad crediticia devuelve hasta el 50% de la compra en un supermercado adherido, con el uso de sus tarjetas de débito y crédito. En consecuencia, los Supermiércoles de Mayo en los supermercados serán 15 y 22 de Mayo. Iniciado el mes pasado, el programa, que se realiza por tercer año consecutivo, esta vez fue anunciado como parte de un paquete de medidas anticrisis lanzado por el gobierno bonaerense como apoyo de las acciones anunciadas por Nación en el mismo sentido. Los descuentos se realizan en supermercados adheridos y tienen un tope de 2.000 pesos por titular. Las compras incluyen productos de consumo familiar, frutas, verduras y algunos cortes de carne, pero no elementos de perfumería o alcohol. Los supermercados adheridos en Trenquelauken en esta edición son DIA, Cooperativa Obrera y La Anónima. Las devoluciones se realizan en un plazo de 10 días de realizada la compra. DIA, Cooperativa Obrera y La Anónima. Gracias.